Hola que tal, bienvenidos a otro Boxing Let's Build Review, esta vez para el set de Megaconstrux Halo número DPJ91, Brute Chopper Raid o el ataque del Chopper Brute, o sea literalmente al revés, este es un Brute, este es un Chopper y está atacando, está sujeta entonces el ataque del Chopper Brute, el set contiene 221 piezas, es para dar desde 8 años en adelante, como la mayoría de los sets de coleccionista de Halo, y contiene dos microfiguras de acción, y ya, este, damos la vuelta, y vemos más imágenes promocionales, bueno, más imágenes de lo que hace el set, al parecer da vueltas esta parte de la cabina, como de un lado hacia otro, como de una cuestión de autoestabilización, vemos que viene con la Spartan Cat, trae su armadura tal y como viene en el juego, un Brute, esta vez no un exiliado, sino todavía del Covenant, pues el Chopper, no vemos que trae esta esfera gigante, este como escudo, y además de eso, pues si nada más, las armas que traen, que son una Magnum 6D, una Brute Mauler, y ya hay imágenes promocionales de otro set, del Jackrabbit, esto que son como Battle Pack, y del Warthog, modo dual, de UNSI, y como ven, estos son sets ya antiguos, estos sets todavía, bueno, salieron cuando Mega, todavía eran Mega Blocks, de hecho son de los primeros sets de Halo, que trajeron Mega Constructs como tal, entonces obviamente nada de posidas numeradas, nada de cajas que se abren fácil, nada de eso, y aquí, entonces vamos a proceder a abrir esto, ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 muy buena minifigura realmente fue uno de los factores para comprar el set también que esta minifigura es bastante impresionante y así y ahora para las partes grandes del set, bueno la parte principal que es el blue chopper esta como monocicleta vemos que, rectiambro vamos a hacer esto de lado mientras puede vemos que rueda perfectamente esas ruedas efectivamente ruedan, puede estar derecha puede estar inclinada otra cosa que hace es tiene estos como como giros para que pueda, no se como girar tal vez no más una rueda pero se puede hacer como cosas así quien sabe para que realmente no, tal vez para como así así como, ay quiero ir de lado no, tiene esta articulación o sea realmente no se ve muy útil no estoy muy familiarizado con este vehículo pero si, o sea no acabo de comprar pero las monreras giran tiene estas armas que se parecen a las que vienen enfrente a un banshee al menos en las 6 megablocks y si básicamente eso es lo que es tiene estos como escapes propulsores algo así tiene aquí este obviamente este propulsor o este generador antigravedad quien sabe que sea qué decir sobre esto me gusta mucho como se ve la combinación de colores este como color champaña con como quemaduras y cosas así me gusta mucho o sea los vehículos que tengo que vienen en este color de halo me agradan bastante o que lo usan como color de acento también es muy bueno es un como dorado champaña muy sutil o sea no es como un dorado así sangrón así como no sé pues o sea me gusta bastante pues este color en particular y en su ay cielos ahorita hablamos de eso su combinación con el con el color vino y con el este gris metálico oscuro también me parece muy acertado pues no o sea el tipo el tipo se ve bastante bien encima del vehículo o sea parece como un de esos que van en su Harley no acá hay se parece bien el vehículo se ve muy bien lo único que no me gusta de este vehículo es que es muy endeble porque aquí o sea estas partes las tocas un poco y se empiezan a desprender o sea hay que tener mucho cuidado con este es tal manipularlo no agarrarlo de acá arriba sino de aquí en medio o de aquí atrás para poder como le ves esto gira y es pero si se siente bastante endeble cosa que los sets de mega de ahora no es un error que no tienen no se sienten endebles este si se siente un poco muy endeble como que necesita demasiado cuidado o sea se ve increíble y funciona bien o sea es bastante más de increíble de lo que pensaba estar girando esa rueda aunque realmente esa rueda y la articulación de aquí son realmente lo único que hace pero de ahí fuera está bastante bien nada más que si es muy endeble o sea yo les recomendaría ponerle como alguna pieza de uno uno por cinco aquí porque si si no de otra forma es realmente puede ser un problema pues no esta fragilidad el generador de escudo supongo que es esto digo no se no tiene muy buen equilibrio la verdad o sea definitivamente es para mejor de cabeza y pues puedes poner ahí a tu espartana que tenga una escuda para que este sujeto no le dé inmediatamente en la torre la pobrecita y así y pues realmente eso es como pues es todo lo más notorio es lo único que trae el set más bien lamentablemente no hay como un lugar que esté disponible para poner el arma de este sujeto ahí es otra cosa que me iría mejorando ahora casi todos los vehículos siguen en algún lugar para que las figuras puedan poner sus piezas en este caso no o bueno pero si me meten bastante bien en cuanto al precio pues el set tiene un costo original de me parece que 20 dólares aquí en México en 400 pesos estuvo en algunas tiendas en 420 que incluso 400 no está tan mal probablemente yo creo que los 350 eran un precio más justo porque el juguete que finalmente obtienes en cuanto a ya no nada más en cuanto al volumen sino también en cuanto a la calidad del juguete creo que en ese tiempo todavía pues les hacía un poquito falta estaban experimentando más ahorita ya está mucho mejor probablemente si lo hubieran hecho ahorita el vehículo hubiera sido mucho más resistente y si hubiera valido los 400 yo creo que 350 está bien simplemente pues recuerden así que tratarlo con cuidado el juguete ya armado tal vez una pieza aquí para reforzarlo si de ahí en fuera pues tiene dos muy buenas figuras creo que ambas son exclusivas a este set entonces pues por ese lado vale bastante la pena y pues la construcción está bastante sencilla bastante entretenida o sea casi todo esto son piezas pequeñas como pueden ver pero pues también tiene algunas piezas bastante grandes ¿no? entonces pues realmente o sea si se cree que es un set de 200 y algo de piezas y pues ya sería todo realmente espero que les haya gustado bueno el video el set a mi si me gustó tal vez no tanto como esperaba pues ya los dejo bueno agradezco por ver hasta el momento este review entonces agradezco mucho el recomendado si lo encuentran como les decía menos de 350 y pues sí muchas gracias por ver hasta ahorita nuevamente este es el review del set de Megaconstrux Halo número de PJ91 Brute Chopper Raid o asalto del del Chopper Brute ataque del Chopper Brute como lo quieren ver y nos vemos hasta la próxima cámara chau